Sigo vivo, respirando, y estoy muy cerca de la meta, creo. Su recuerdo ya no me afecta tanto, algo bueno ha ocurrido, y hoy he vuelto a sonreír de nuevo. Y eso es bueno, ahí la llevo. Vamos bien, poco a poco voy saliendo de esta triste historia, y aunque no está fácil pronto, cantaré victoria, y te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Vamos bien, poco a poco va cerrando y sanará la herida. Y aunque el golpe estuvo fuerte, está mi frente arriba, y te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Ni que valieras tanto, solo es cuestión de tiempo, y te lo juro, que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Gracias.